Para ti mi amor Para ti mi amor Tu amor encendió mi corazón Me enamoró Tiene chispa tu sonrisa Simpatía y mucho humor Es tan grande el sentimiento Honey, ay, como te quiero En nuestro nido sale el sol Tu amistad me acompaña En invierno o en calor A lo largo de la vida Me faltarán estrellas Pa' contarles de este amor Amor, amor, amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Amor, amor, amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Amor, amor, amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Amor, amor, amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Me enamoró Yeah, yeah, yeah Ponme como sello En tu corazón El amor El amor todo lo cree Todo lo espera Y lo soporta Es bondadoso El amor siempre será El amor siempre es amable Tiene nobleza y paciencia El mayor de todos ellos Es el amor La chispa de tu amor Amor La chispa de tu amor Me enamora más de ti Yeah, yeah, yeah Amor, amor, amor La chispa de tu amor Sin tu amor no sé vivir Amor, amor, amor La chispa de tu amor Alumbra el corazón Él siente la ilusión Amor, amor, amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Me enamoró Me enamoró Me enamoró, me enamoró Amor Amor Amor, 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 amor La chispa de tu amor Tu amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Me enamoró Me enamoró, me enamoró Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor